¡Suscríbete al canal! 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 Que está aportando Va hacia el esquinero Cuidado con ese changuito que le está dando Impresionante va el changuito que acaba de hacerlo Y hace Alona Lo está de cubrir Brian Villa está de llevar Y mirá también con esa batalla Saca Ragone por encima de la tercera cuerda Brutalmente lo está aventando Brutalmente Vamos a ver ahora si Estos hombres Alba Golf en contra de Brian Villa Vamos a ver como Brian Villa Está rompiendo su camiseta Está rompiendo Está para entender que él quiere saber De los raquetazos de Alba Golf Y el raquetazo que acaba de soltar Oye Está sucediendo con Brian Villa No logra entender que es lo que sucedió De un raquetazo que la verdad no lo lastimó Ni siquiera nada Oye buen raquetazo que le acaba de soltar Atención porque se acaban de finalizar los raquetazos Codazo tras codazo que se están dando con todo En el mismo mentón en el rostro Le está dando con todo Lo enreda Se defiende Brian Villa Responde por parte de Alba Golf Llega con ese tremendo rodillazo Pase a las cuerdas Filomena que le acaba de conectar Willy Banderas Dragon Ben que está respondiendo En compañía Llega Brian Villa con ese lazo Derribando a su oponente Lo está acompañando Lo tiene con todo Y él le está dando ese lazo Impresionante lo que vamos a ver Tata y ahora inmediatamente Willy Banderas Busca enormemente Este tiene que ser Banderas hacia Alba Golf Tiene el bloqueo Matada No interrumpe el bloqueo Busca la bloquea rana Invertida con el río Banderas Trata esquiva el golpe Esquiva los movimientos Y lo hallazgo Samoana Ryan Villa Buena respuesta que estamos viendo La bomba Villa Oye cuidado con el enganche Que le estaba dando En los hombres que se encuentran Tendidos ahí en la lona Está iniciando el conteo Por parte del mismo Monflet O como le dirían Acá por donde vivo Pesa en la mojarrita Inicia el conteo Atención Atención Porque se está bajando Al cuadrilátero Willy Banderas Se encuentra totalmente solo Contra el mismo Dragon Ben Dragon Ben que está acompañando Willy Banderas Esquina a esquina El lazo que le está dando Willy Banderas Responde de buena manera Se está regresando Oye No lo puedo creer Estos hombres Arregan toda la vida Y no lo puedo creer Estos hombres Son un límite De la lucha libre Creo que ellos Hacen todo lo posible Imposible En esto Willy Oye Willy Impresionante Por parte de Willy Banderas Atención Porque Alfa World Se encuentra totalmente solo Contra la bomba Villa La bomba Villa Cae con esa decodificadora Tiene la oportunidad Tiene la ventaja Ese es el conto Número 1 Número 2 Y nada Mófles 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 Pesca lindo Como jarrita Como le digan Pesco de espada Pero vamos a ver inmediatamente Como ahora si La lucha Nos ha emocionado Tanto el público El mismo Brian Villa Willy Banderas No lo pueden creer Como vencer Al mismo Alfa World Dragon Bane También los mismos Luchadores contrarios Están proponiendo Algo más Busquen los raquetazos La música Para nuestros oídos De Willy Banderas Y lo están preparando Hacia su oponente Lo están llevando A costa a costa Atención con ese saque De bandera Que le está dando A Brian Villa También le están dando Oye J Slip Que la acaba de conectar Una vez más Se queda muy atrás El mismo Alfa Wolf Está tomando la altura Willy Banderas Willy Banderas Se está preparando Atención Como Lo está llevando Buena respuesta Por parte de Dragon Bane Impresionante Lo que acaban de hacer Vamos a ver Que va a pasar Que está pasando Es Dragon Bane Perdón Desde el esquinero Desde lo más alto Del cuadrilátero Se está preparando Ahora si Ven nomás Las acciones Que estamos viendo Apunta y dispara Con esa mortal Hacia atrás Número 1 Número 2 Y Uy Casi Casi Por un momento Real Bala Sentí que esto Iba a terminar Real Bala La llevaron de ganar Pero creo que Brian Villa Y Willy Banderas No quieren perder De esta manera Yo siento que Brian Villa Y Willy Banderas Son excelentes luchadores Son mayores exponentes De Guajara Y son El mejor luchadores Que pueden enfrentar A estos luchadores Que vienen Pues de otro lugar Son los luchadores Que vienen A defender La bandera De NUG Y atención Oye Que impacto Le acaba de dar Y ahora sí 2 2 3 3 3 3 3 Pero que lucha La que acabamos de ver Real Bala En esta misma noche En la arena Roberto Paz El público Está poloviriendo Con muchas ganas No hay ningún aficionado Que no está aplaudiendo Todo está aplaudiendo De la buena lucha Que acabamos de ver Esta noche Y se lo merecen Sus luchadores Yo me levanto De pie y aplaudo Oye Ahora sí que Estamos viendo Este enfrentamiento El gran enfrentamiento Los mismos Guanatos Bros En contra de los golpeadores Fue un Fue un Enfrentamiento Sorprendente La verdad Hubo un poco de todo Sobre todo Los golpeadores Que estaban teniendo La ventaja Todo tiempo En esta lucha Más embargo Se confiaron de más Pueden ver La capacidad Que tiene El talento Tapatío Y así es como tan solo El mismo Willy Banderas Y la Bomba Villa Defendieron su terreno Llevándose a la victoria Esta noche Oye Demasiada energía Adrenalina Roberto Paz Dándonos cuenta Que estos luchadores Llevan bastante tiempo Que no hacen equipo Brian Viego Y hoy lo hicieron muy bien Ambos Creo que Demostraron Que en Jalisco Hay talento Y sigue talento Porque Brian Viego Y Banderas Son las estrellas De aquí de Guadalajara Jalisco Así es Mejos Daniel Si oye Ahora si que tan solo La gente El público Está apoyando Con dinero Está lloviendo dinero Claro que si Y pues bueno Ahora si que Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron En esta transmisión Gracias por estar aquí Ahí lo estamos viendo Asistan a los eventos De la arena Roberto Paz Recuerden que La lucha libre Se vive mejor en vivo Y nuestra parte será todo Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video